Ave María Purísima, sin pecado concebida, he venido a matar al Padre Saúl esta noche. Le debes obediencia a tu paralelidad. Estás bajo mi mano. Creo que a mí me daría mucho miedo estar ahí, solo. Estarías con Dios, y Él es más grande que todo. Cuando Jesús bajó del monte de los ombligos, los escribas y los fariseos prefierieron a una mujer sorprendida en el maldito. El Señor sabe que todo lo que hago es para que se cumpla su justicia. ¡No saben lo que hacen! ¡No saben lo que hacen! Por eso hoy te elegimos a ti, para que en su lugar seas nuestro jefe, y nos guíes en nuestras batallas. Amén.